Buenas tardes, mi nombre es Napoleón Arita, estamos ubicados en San Francisco Zumpul, pertenece a Sinoapa o Cotepeque, estamos experimentando el producto Sorbex para el tizón tardío, es un producto de buena calidad, el que no lo ha probado lo puede probar, porque es una solución, con Sorbex lo cambia todo.